Amores míos de los premios MED, soy Diana Navarro, Alejandro Pena y Avelino Piedad. Somos la compañía en Tierra Extraña y nos sentimos muy honrados por ese premio que nos habéis dado por la mejor obra de teatro. Y también por la mejor dirección de nuestro querido Juan Carlos Rubio, que estoy para comértelo con papa. Bueno, la prueba está que nos habéis dado el premio, así que van a tener que ir. Vamos, esto es Gloria con Tomate. Así que nada, muchísimas gracias y os seguimos esperando en el teatro. Hombre, claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Nada, besitos.